Siguiente encuentro en la categoría... Eduardo, bueno, pues es un triunfo importante en tu carrera, clasificado nacional entre los sanatorios. ¿Cómo te sentiste en esta pelea y cómo te sientes ya para ir al profesionalismo? Me siento muy contento del resultado de esta pelea. Le doy gracias a mi manager, exacto, a Tazbutos, y al señor Dionisio Martínez, que me ha estado apoyando mucho en esta carrera. Y yo me siento muy preparado para ir a pelear allá. Dionisio, pues tú has seguido de cerca la carrera de Eduardo. ¿Cómo lo sientes ya? Mira, lo más importante es que él se sienta feliz, contento por lo que está haciendo. Realmente no es un trabajo, sino una diversión para él. Y ojalá llegue a ser campeón. Realmente buscamos apoyar no solamente a él, sino a todos los que traemos para impulsar y sacar mucha gente de lo que está haciendo. Ya sabes que hay mucha droga por aquí, entonces estamos sacando mucha gente de ese tipo de cosas. Y pues la obligación de nosotros, yo me siento responsable de apoyarlos para sacarlos adelante. Y pues Isaac es el encargado básicamente de entrenarlos, que es la responsabilidad de él. Isaac, pues un trabajo de muchos años, sembrando, cosechando. ¿Cómo sientes tu labor después de tantos años? Pues bueno, aquí cuando hay un buen peleador debe de haber un buen manager. Aquí hay un buen talento, entonces hay que estarlo culiendo, hay que estarlo guiando, dirigiendo. Tenemos que, a veces discutimos, no congeniamos en algunas cosas. Pero en los matrimonios así es, y aquí el boxeo es igual, es un matrimonio. Y hemos sabido solventar los problemas que hemos tenido entre él y yo. Más que nada no es por disciplinas, por otras cosas, pero Ojalá ha sido un buen peleador y muy manejable. Isaac, pues ya varios años con el gimnasio. Eduardo, ¿es uno de tus mejores exponentes que ha sacado? Sí, es uno de los mejores que ahorita tenemos. Atrás de él vienen varios, pero ahorita él es el número uno. ¿Y cuándo debutará en el profesionalismo? Pues tendríamos que platicarlo ahí con el señor Víctor Flores, ya que él se va a encargar de la carrera profesional. Y sería su patrocinador, entonces el futuro todavía no sabemos bien, bien en sí que concreto qué va a ser. Pero boxísticamente ya está listo para ver el paso. Pues está listo, ya ustedes lo vieron, yo quería que lo vieran, es su presentación ante los medios. Y pues qué más que con un triunfo. Isaac, Eduardo, Dionisio, muy amable, muchas gracias. Gracias por venir.